Muy buenas tardes, María Elvira García. ¿Cómo le va? Muy bien, Yvette. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. María Elvira García es ingeniera industrial y actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana del Síndrome Prader-Willi. Voy a pronunciarlo así. ¿Es correcto, María Elvira? Es correcto, Yvette. Y María Elvira hace más de 25 años tuvo su hijo con este síndrome. María Elvira, cuéntenos cómo entender el síndrome de Prader-Willi. Bueno, mira, el síndrome de Prader-Willi es de origen genético. Luego, es una condición con la que la persona nace y que la va a acompañar por siempre. O sea, si tú naciste con los ojos negros, pues negro lo seguirás teniendo. Entonces, eso sucede con el síndrome. Es una enfermedad poco frecuente y de allí el interés en difundirla para que sea conocida y reconocida, ¿no? Y sus pacientes puedan tener una mejor atención y unos espacios donde la sociedad también los comprenda. Es una enfermedad huérfana. Cuéntenos, María Elvira, usted cómo logra reconocer ustedes, cómo logran, seguramente pues con toda la ayuda médica, que Carlitos tiene Prader-Willi. Bueno, mira, hace, cuando nació Carlitos, era muy difícil que los médicos reconocieran por sus características físicas a estos chicos. Ahora ya es mucho más sencillo. ¿Qué les pasa a ellos? Ellos nacen como unos muñequitos de trapos, son todos desgonzaditos. A veces no pueden cerrar sus manecitas porque nacen totalmente hipotónicos. Entonces, todos sus reflejos están disminuidos. Ellos no cierran las manitas, tienen dificultad para llorar, tienen dificultad para succionar su tetero. Muchas veces hay que alimentarlos con sonda porque todo el cuerpo son músculos. Entonces, los que uno tiene internamente, pues tampoco funcionan. Entonces, digamos que esas son las primeras características con las que llega un recién nacido. Un recién nacido que llegue en esa condición debe ser evaluado de manera inmediata genéticamente para poder, digamos, entrar a definir ya si tiene el síndrome. Ya más adelante se van presentando otras condiciones de esa persona. Ellos tienen, en la medida en que van creciendo, todos sus sitios del desarrollo están retrasados. Entonces, se van a demorar para caminar, para hablar, para sentarse. Todos los sitios del desarrollo los van a lograr, pero lentamente. Luego, ¿qué sucede? Cuando ya empiezan por encima de los dos añitos, su metabolismo es muy lento, engordan muy fácil. Esa dificultad para comer ya la han sobrepasado, pero se empiezan a engordar muchísimo y sufren de una cosa terrible que se llama hiperfagia, que es una necesidad insaciable de comer todo el tiempo. Tú desayunas y estás pensando en qué comer ya y te dieron las medias nueve si quieres el almuerzo y no paras de comer porque hay un daño en el hipotálamo que hace que esa señal de que, oye, ya estoy saciado, no se apague nunca. Entonces, ellos siempre van a necesitar de alguien que los cuide y los mantenga a salvo de la comida porque ellos solitos no pueden detener su deseo de comer. Y adicionalmente, ese daño en el hipotálamo les causa, ellos reciben las emociones y las sensaciones del otro de manera diferente. Entonces, esa socialización con ellos es más difícil porque a veces tienen crisis de comportamiento. Tú dices, pero ¿por qué se puso así si aquí no pasaba nada? Sí, pero resulta que para él pasó de todo en ese momento. Entonces, hay que aprender a entenderlos y modelar el entorno para que el entorno se adecue a ellos. Ellos tienen demasiadas restricciones para adecuarse al entorno. Somos los demás los que tenemos que hacerlo. Por eso la importancia de aprender acerca del síndrome y poder hacerlo. Claro, y Carlitos además tuvo la fortuna de nacer en un hogar muy amoroso, muy comprensible. Y como lo dices tú en el libro, El Ladrón de Sonrisas, porque ya habías estado en nuestro programa, tus hijos, los hermanos de Carlitos, fueron una gran ayuda para él al inicio, cuando estaba en esa etapa de desarrollo. Así es, ellos necesitan mucha motivación porque todo les cuesta más trabajo que a cualquiera. Entonces, la familia es el motor. La familia es lo que los mueve a ellos a superarse. Lo demás hay que hacerlo, la terapia integral, la fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología. Todo eso hay que hacerlo. Pero la familia es el soporte fundamental de esa rehabilitación de la persona con el síndrome. Como decías, de verdad, sí hay que tener mucho conocimiento para uno adaptarse a la situación y aceptarla. ¿Cómo puedes tú resumir en esto más de 20 años? Porque ya Carlitos tiene 27, 28 años. Así es, así es. Después de toda esa etapa, de ese aprendizaje, de ese conocimiento, ¿cuáles podrías decir que son, digamos, esos retos más importantes que has superado y que vale la pena compartirlos con todas las familias que en algún momento pueden tener un hijo con alguna situación diferente a los demás? Mira, lo más difícil es aprender a comprenderlos, poderse poner en los zapatos de esa persona y no roturarlos porque uno, digamos, que empieza a esperar de ellos a veces mucho más que de otro hijo que no tenga ciertas limitaciones. Entonces, uno quiere que hagan caso, que todo lo hagan perfecto. Y pues como yo tenía otros tres hijos, yo decía, pero a ver, este también tuvo esta dificultad, este tuvo esta otra, este tuvo esta otra. A todos había que ayudarlos, ¿sí? Entonces, primero que todo, entender que él forma parte de la familia, que no lo podemos hacer a un lado. Y que tenemos que aprender a entenderlo y aprender a ir a su ritmo y no pretender lo contrario. Bueno, cuando uno entiende eso, lo demás se supera fácil porque obviamente había que esconder la comida, había que contar hasta ocho o hasta diez para que él reaccionara a cierta solicitud que uno le hiciera, había que hacer cambio de roles cuando él entraba en sus crisis de comportamiento, que no sabíamos cómo lograr que él se calmara. Entonces, esos fueron los momentos más difíciles. Nosotros en ese entonces éramos una familia más bien autodidacta, pero cuando yo me encuentro con la Organización Internacional Síndrome de Prado-Willi, con tantas personas expertas en el tema que empiezan a enseñar el ABC, yo digo, si yo hubiera sabido esto antes, muchas lágrimas, muchos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado porque era todo como a prueba y error, ¿no? Y uno no quisiera realmente que un hijo se levante a punta de a prueba y error. Bueno, justamente tú pensando en esa situación, estás ya organizando el segundo simposio del Síndrome de Prado-Willi, pero además es el primero de manera virtual. Cuéntanos cuándo va a ser el simposio y quiénes pueden participar. Bueno, mira, el simposio es ya, es del 29 al 31 de julio, es virtual, están todos invitados. Aquí toda la sociedad cabe, pero obviamente que de manera especial tenemos un capítulo, una jornada que va a ser el día 29 de julio, es una conferencia médica y científica en donde estamos invitando a todos los profesionales y estudiantes de la salud, rehabilitadores integrales y a los educadores a que nos acompañen para oír de las personas, de los referentes a nivel mundial. ¿Quiénes son? Hablar acerca del síndrome en sus diferentes facetas. ¿Quiénes son esos conferencistas? Me parece importante que lo compartas, María Elvira, para que los televidentes y todos los interesados vean realmente la importancia y la calidez y la calidad de invitados. Bueno, mira, la conferencia médica y científica la va a abrir en la parte genética, que es con lo que siempre, digamos, se debe iniciar, o sea, desde la raíz. El doctor Dan Driscoll, él es profesor de la Universidad de Florida, miembro del Comité Médico de la Organización Internacional Ipsom, y fue el jefe del equipo de investigación que creó la prueba de metilación, que fue la prueba más usada para detectar el Prader-Willi genéticamente, para diagnosticarlo. Él fue el jefe de ese equipo. Entonces, imagínate de quién estamos hablando. Ese es el sensei de los genetistas en el síndrome de Prader-Willi. Él abre la conferencia. Vamos a tener también como invitados en la parte de nuevas tecnologías y un medicamento, hasta ahora no existen, están en esa búsqueda, que puede servir para detener un poco la hiperfagia en estas personas y ayudarles un poco en sus crisis de comportamiento. Va a estar el doctor Anish Bagnagar, que es el CEO de Soleno Terapeutis, que es la compañía que está investigando y desarrollando esta nueva tecnología. María Elvira García, presidente de la Asociación Colombiana del Síndrome Prader-Willi. ¿Cómo se pueden y en dónde se pueden inscribir las personas interesadas en este simposio, en el segundo simposio? Bueno, mira, además de todas estas charlas para los médicos y los profesionales de la salud, tenemos también para todas las familias, los cuidadores, los educadores. ¿Dónde se pueden inscribir? En www.simposiointernacional.spw.co www.simposiointernacional.spw, que son las siglas del síndrome de Prader-Willi, www.spw.co www.spw.co Hay que tener en cuenta que es .co de Colombia. Sí, señora, no .co, es .co. Obviamente que al ser virtual, hemos invitado a toda nuestra comunidad latinoamericana. Tenemos ya inscritos médicos, familias, cuidadores de toda Centroamérica, Latinoamérica, de España, incluso de Brasil y de Vietnam. O sea, la virtualidad te permite llegar a cualquier lugar del mundo y tener como en este caso 24 expositores de 12 nacionalidades diferentes. De verdad que es una calidad. Hemos tenido una oportunidad de oro. Excelente, excelente, María Elvira. Entonces, las personas interesadas deben inscribirse previamente a esta página web, simposiointernacional.spw.co ¿Tiene algún costo? El registro es gratuito y se entrega certificado de asistencia. Todas las actividades que hacemos desde la Asociación Colombiana Síndrome de Prader-Willi son gratuitas. Quienes, por algún motivo, no encuentren fácilmente el link o algo, escriben Asociación Colombiana Síndrome de Prader-Willi. Ahí les aparece en nuestra página. Desde ahí también se pueden linkear. En este momento estamos siendo tendencia en las redes. Hay una, tenemos ya más de mil personas inscritas en el simposio. La comunidad internacional está muy esperanzada en este evento. Las charlas se van a escuchar en inglés y en español. El que maneje el inglés las puede escuchar en inglés. El que las quiera escuchar en español lo podrá hacer en español. Entonces, esto es para ustedes, por nuestros hijos que necesitan tanto amor y comprensión de todas las personas. Muchas gracias María Elvira García por este espacio y muchos éxitos en el simposio. Además, con ese amor que siempre ha atendido a Carlitos, por favor también denles un abrazo a Carlitos de nuestra parte. Ay, Bet, gracias. Se lo daré y él lo recibirá con amor porque a estos niños les encantan los abrazos. Son los seres más amorosos que ustedes se puedan imaginar. Qué bien. Muchas gracias María Elvira. Bueno, muchas gracias a ti. Saludos a todos en tu programa. Dios los bendiga por darnos este espacio. Amén. Éxitos también para ustedes y para Carlitos. Televidentes, no se mudan, por favor. Hacemos esta pausa y regresamos.